Bianca, Bianca, levantate para ir a la escuela. Me llamo Bianca Selena Chuquel, tengo 6 años, voy a la escuela 150, voy a ir a primer grado. Me gusta la escuela, la educación física, recortar papeles, eso. Me gusta cuando hacemos las tareas, esas cosas, en el libro. Chao jardincito, ya me voy, digo hasta mañana, din, dan, don, din, dan, don.